Para las fiestas navideñas hubo un ligero incremento en ganancias para el sector taxi, sin embargo no llena las expectativas debido al desempleo y a las reformas que han golpeado el bolsillo de los cooperativistas del sector del transporte selectivo, dijo Emilio Jarkin. Bueno, nosotros como sector, como es un negocio de servicios, pues ha estado bastante regular, puede decir, no bueno, pero bastante regular, que se han estado ganando sus centavitos, más que todo el conductor o chofer o cadete de un taxi, ha estado en una temporadita regularcita que estamos en la fecha, que es normal de todos los años, pero no es los años anteriores, que era temporada alta que se llamaba, pues la mejor. Casualmente, platicando con un amigo ferretero de aquí vecino, cerca de este Roberto Güemes, yo le decía, ¿cuánto vendiste en el 2017? Ya, él me decía, yo me vendía 12.000 y 13.000 cordos, y ahora ¿cuánto ha vendido? Con costo 2.000 cordos, o sea, el 20% de aquella época, entonces significa que a pesar de que es una temporada alta, ahora es una temporada mínima, pues, que se llegó en la parte económica, en todo lo que es movimiento, pues, económico en materia de servicios que nosotros damos, o sea, hasta una, un poquito, respirando un poco más flexible que los meses atrás, hemos estado hasta el momento. Ha bajado porque la gente, el alborotito es 23, 24 de diciembre, ahora nos queda el 31, ¿verdad? Otros días, otras horas más de alegría y que la gente solicita el servicio, ¿verdad? El taxi puede llevar sus carguitas, viajar al mercado, comprarse sus compras y siempre necesita que alguien nos lleve a sus respectivos hogares, pues, ha estado un poco, me imagino que ha estado un poco más regular, o un poquito más movido, porque la mayor parte de la población ahora ha cogido una costumbre de que el 24 poco hacen actividades, sino que lo trasladan y un solo para el 31 de diciembre. Puede ser que mejore un poco de lo que hemos, como hemos estado, pues, en este perfil regular, no alto, pues, como otras temporadas. ¿Cómo ha pagado lo del combustible? Bueno, el combustible siempre se maneja a sus precios altos, no hay accesibilidad de precios y si acaso el gobierno baja, son centavos, ya no es grande la propaganda que se haga porque ya nosotros conocemos ese tipo de políticas que ellos implementan, es más la campaña que lo que beneficia, porque cuando ellos les suben son cornos, son centavos, ¿ya? Entonces, a nosotros siempre somos el afectado en todas esas políticas de ajuste económico que ellos tienen cada ocho días, cada quince días, es una permanencia, pues, una recaudación más de dinero para oxigenarse su administración que ellos tienen. Las expectativas, bueno, vos sabes que en Nicaragua hay mucho ruido, mucho ruido, acuérdate que sancionaron al hijo de este muchacho, Rafael, con más de 160 millones de dólares, le dicen las informaciones, y todo ese tipo de sanciones, pues, le trae ruido al país y no me imagino que vengan inversionistas, pues, invertir este año, por tantos ruidos de sanciones, llámese de Estados Unidos, la Comunidad Europea, pues, se ve bastante oscuro el próximo año, no tenemos, no se visualiza una economía que se mejore, pues, lo que se ve o se escucha, es que se empeoren más las cosas de cómo hemos venido tanto, no tenemos futuro.